Channel Load, Menu, Power, Confirm Suscríbete, dale like y comparte Radio Fisión Puerto Rico, Osvaldo Rosado En Río Grande, 145, 250, tono, 88.5, NP3, Charlie Bravo, de Carlos, en Fajardo 449, 200, tono, 131.8, KP3, Alfa Víctor, el sargento allá en Corozal Saludos, se me está escuchando 449, 500, tono, 100, KP4, LBA, Luis, en Fajardo 447, 100, tono, 131.8, KP4, LBA, también de Luis, en Río Grande 440, 050, tono, 100, NP3, Alfa, en Ay Bonito, nuestro amigo Eric 470, 75, tono, 100, NP3, Alfa, también en Canóvana 448, 275, tono, 131.8, KP3, Alfa Víctor, Villalba 448, 900, C4FM, KP3, Alfa Víctor, en Corozal Hay otros enlaces por Conferencia Boricua, Orstal y Ecolin, que son Kirolima 4, November, ECO, Raya Radio, KP3, Alfa Víctor, Raya Radio, KP4, LBA, Raya Radio, Conferencia Boricua Esto es un esfuerzo en conjunto para poder llevar el NET de Radiooperadores del Este todos los lunes a las 7 de la noche Y ya como vi por ahí un certificado que ya es oficial, pues lo puedo mencionar, aunque no tengo la frecuencia aquí a la mano Si la memoria, ok, esta es la ventaja de las computadoras, que si uno no tiene memoria, uno lo busca seguida Hay repetidor instalado en el sitio de Culebra, está el 440-820-440, o sea ya siempre aprobado Lo digo ahora porque fue el certificado de Frente, que estoy tirando de la baqueta Fue el certificado de 17 de noviembre del 2022, aprobado 440-825 de KP4, Lima, Bravo, otro esfuerzo viendo esta cosa Este, entre las informaciones que tengo, como ya ustedes saben, a mí me encanta la telegrafía Se lo voy a leer textualmente como me enviaron el mensaje Quiero recordar cordialmente a todos los miembros del grupo Strike Keys en Tui Club Y personas con interés en la telegrafía, sean con experiencia o sin experiencia De dicho modo, interesadas en usar ese modo En esa reunión se hablará sobre la actividad del Kilotech Yankee, que será en el mes de enero del 2020 La reunión va a ser el día 10 de diciembre, desde las 8 am hasta las 12 del mediodía En el Food Court, en el tercer piso, en el centro comercial, en las Salas Américas en Asia La actividad, se hablará sobre la actividad del Kilotech Yankee en el 2023 Se explicará sobre el evento y las personas que deseen participar como operador desde Puerto Rico Pueden aclarar sus dudas y explicará cómo hacer factible su participación como operador A todos a llevar sus llaves de telegrafía que usa o sus preferidas con la idea de que todos podemos ver sus llaves Cualquier duda o pregunta puede comunicarte con Don Pablo Soto Capel Cuadro San Juan o con Julio Medina Que están por ahí, que le pica la curiosidad de la telegrafía y todavía no se atreven Estas reunioncitas pues son buenas para que usted vaya corriendo Se habla específicamente del tema, telegrafía, que coja la fiebre Para que entonces tenga, de entrar en el mundo de la telegrafía Que muchos dicen que es difícil, pero el que es músico Para que tenga una idea, el que es músico se le va a hacer bien fácil Usted se memoriza unos tonos en la guitarra Así como se va a memorizar los tonos en la telegrafía y se le va a hacer bien sencillo Siempre digo, usted no necesita copiar 25, 35 minutos Un minuto, usted lo que necesita es copiar al menos de 5 a 10 5 a 10 con el accidente, con eso usted se entretiene Y poco a poco va subiendo la velocidad hasta que usted llegue Hasta donde usted entienda que debe de llegar Anímense ese día, apúntelo por ahí en el seminario El sábado 10 de diciembre del 2022 desde las 8 am Hasta las 12 y media en el Food Court En el tercer piso del Centro Comercial Plaza Baja América en Gato Rey Cualquier pregunta que tengan, pues me pueden escribir a través de KP4 Radio Delta, arroba yahoo.com KP4 Radio Delta, arroba yahoo.com Ahí cualquier duda que usted tenga, me puede hacer la pregunta Y si es necesario, pues yo le escribo Usted me escribe un número de teléfono y yo le llamo inmediatamente Y le aclaro cualquier duda que usted pueda tener Como siempre yo digo, yo no soy un telegrafista de alta velocidad Pero me defiendo y me entretengo, que es lo principal La idea de este uno, entretenerse Kilo, Papa 4, Romeo del Tarnet Radio Operadores del Este Hoy, 21 de noviembre del 2022 ¿Alguna otra estación que quiera hacerse presente? K Papa 4, Oscar Bravo, Zulu, Río Grande ¿Alguna otra estación quiere? K Papa 4, Quebec, Bravo, India, Carolina, David K Papa 3, Alfa, Whisky, Buenas noches K Papa 3, Javi, Whisky, Papa 4, Quebec, Bravo, India Whisky, Papa 4, Oscar, Bravo, Zulu Whisky, Papa 3, Alfa, Whisky, ¿Alguna otra estación que quiera hacerse presente? K Papa 3 K Papa 3, Charlie, Alfa, Morovis Noviembre, Papa, Mike, Julieta Noviembre, Papa, Mike, Julieta Noviembre, Papa, Mike, Julieta Saludos, Carlos ¿Alguna otra estación que quiera hacerse presente? Kilo, Papa 4, Lima, Bravo, Alpha, Felipe Félix, tienes a... que dobló contigo Creo que está desde Texas Tu Rupes 4 Rupes 4, Rupes 4 Ha doblado 2B Creo que está por el Colling Tengo aquí NP3, Mike, Julieta NP3, Charlie, Bravo NP3, Alpha KP4, LBA La estación que está por el Colling Solamente la estación que está por el Colling Adelante Doctor Roldán Y a los demás que escuchan Bendiciones y felicitaciones en esta temporada Dios los cuide WP4, Víctor Whisky, Milton desde Houston, Texas Ok, ahora sí te copié clarito Primero te copiaba entre cortados Pero ahora te copié claro Whisky, Papa 4, Víctor Whisky ¿Alguna otra estación que esté por el... ¿Alguna otra estación que esté por el Colling? Ok ¿Ves alguien más ahí en el Colling? Ah, caramba, no No he chequeado Fue que... A Milton lo copié Y ha ido hablando con compañero Ahí te lo informé Pero... Si traes algo te envío Para romperte en el... KP4, Lima, Bravo, Alfa Bueno... Pues estamos muy gracias Bueno pues vamos a empezar por aquí Por... Este... De madurar Así es que... No se preocupe por el plátano Que viene de atrás Así es que... Saludos... Y si... KP4, PNP... Que está por ahí... Que me llame... Saludos a ti y a todos... Que Dios me alojó a ti... Buenas noches... Desde... La heladera del Yunque... Río Grande... Saludos Juan Cueva... Gracias por hacerte presente... Muy buenas noches... Eh... KP4, PNP... Si copiaste... Que le haga... Una llamada telefónica... A Juan Cueva... Ahí estamos Juan... Gracias... 7-3... Muy buenas noches... Continuamos con... Whisky Papa 4... Que ve... Clavo India... Adelante David... Muy buenas noches a todos... Compañero... Nada... Estaba ahorita... Hablando ya... Rode... Con los otros ayudando... Nada... No cómic... Que... Happy Changi... A todos... Hola David... Gracias por tus palabras... 7-3... Buenas noches... Y pasala bien... Continua por aquí... Con... Whisky Papa 3... Alfa Whisky... Adelante Reina... Buenas noches... Este es Whisky Papa 3... Alfa Whisky... Reina de Vieques... Desde aquí... Desde el Castillo Azul... Eh... Dos cositas... Este Roldán... Una... Ya no estamos... Ni en el 13... Ni en el 14... Ningún... Ahora estamos cerca... El muelle... Jajaja... Y la otra... Una aclaración... Esto es... Respeto... Espérate... Respeto... Esto es... Esto es... Esto es... Respeto... Aquí... Este es... El Chef Boy... Ardy... El Chef Rodeno... Chef Boy... Ardy... Eh... Categoría... ¿Ok? Es... Para que se entere... Nació... El Padrino ahí... Chef Boy... Ardy... Eh... Se te quiere mucho Roldán... Cuídate mucho... Y... Pásenla bien... Durante esta semana... Cuídense mucho... Te entrego... Wikipedia... Eh... Bendiciones... Para todos... Que yo supiera... Que el primero... Con el vacilón... Este... El Chef Boy... Ardy... Cuando yo me cambié... Las letras... Fue... Rafael Verázquez... Jambo... Empezó a ver... A vacilarme... Con eso... Y yo... Ahí fue que... Me quedé... Que caí en cuenta... Me quedé... Me quedé... Me quedé... Si yo... Con... 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 Bien Sega... 7-3... Reina... Buenas noches... Te estás escuchando... Igual que... Que José... Ese radio está... Funcionando a mil maravillas... Una... Modulación bien fuerte... Cuando tú... Ahora tengo que bajar... Cuando habló José... Tuve que bajar un poquito... El... El radio... Y ahora... Cuando tú saliste de nuevo... Tuve que bajar de nuevo el volumen... Tiene un... Tiene un... Tiene un audio... Bien... Bien fuerte... Así que nada... Gracias... 7-3... Buenas noches... Continúa con... NP3... Mike Juliet... Adelante... Vicepresidente... Joan... Adelante... NP3... Mike Juliet... Joan... Adelante... Joan... Puede ser que esté... Asaltando la nevera... Continúa con... NP3... Charly Bravo... Adelante... Si tienes algo más que... Que decir... Creo que... NP3... Charly Bravo... Está... Donde mismo... Está... Por ahí... Mike Juliet... Asaltando la nevera... Creo que él también... Está por ahí... Pues continuamos con... Eric... Adelante... NP3... Alfa... Buenas noches... Buenas noches... El cambio es suyo... Ok... Roldán... Pues... La primera... Se llevará... A cabo... En... 9 de la mañana... This is... A kilo... Para... Excepción... El jueves... A las... Entonces... La última sesión... 16 de la mañana... De forma... Preflex... El jueves... 8 de la noche... Para registro... Visitar... P4... Un... Ok... Eric... Gracias por la información... Ya saben... Eh... En... 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 9 am... Registro... Bien importante... El registro... Cierra... El... Jueves... 8 a las... 8 pm... El que vaya a tomar... Este examen... Pues debe de entrar... A la página de internet... KP4.RG... Y registrarse... Para que tenga su... Ya su... Documento... Ya lleno... Con... Y tenga su... Acierto seguro... Que quiera ir a... Río... El registro... Cierra... El jueves... 15 a las 8 pm... Este examen... Va a ser... El sábado... 17 de diciembre... A las 9 de la mañana... Así que aprovechen... Aprovechen... Saquen su tiempo... Para estudiar... Y hagan su... Upgrade... Que a diferencia... De Ternichan... A General... Es del cielo a la tierra... Si es verdad... Que va a notar... La diferencia... De los medios... De... Si usted cambia... De Ternichan... Así que... Aprovechen su oportunidad... Que están por acá... Bastante cerca... 173... Erick... Buenas noches... La información... Continúa con... KP4... Lima... Bravo... Alfa... Adelante... Ok... Ok... Este... Félix... Saludos a todos... Y a... Y a... A Guada... Y a todos... Que después se me queda alguien... Pero nada... Todos saludados... Y para este jueves... Pues... Muy buenos deseos... Que compartan con todas sus fans... Y la... Y la protección de Papá Dios... Que nos ha librado... De varios temas por ahí... Que no nos cogió nada fuerte... 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 De la... Papá Dios... Y eso pues... Pues estamos pensando siempre... Verdad... Realmente todos los días... Dar gracias... Nada... Es pronto pues... Bien... Que nos reunamos... La... Está todo bien... Para el primer sábado de... Entonces pues... Allá hablaremos... Las cositas buenas... Que trae... Para este... Que queda de fin de año... ¿Verdad? De final de... El mes del año... Para... Y para este año que viene también... Se... Se pronostica que va a ser... Un... Que para allá nos veremos algunos... Pues nada... Félix... Este... Rápido al medio... Pero no... Ya tú tienes la mitad al aire... O sea... Lo más importante... Es que ya estaba certificación... Ya... Ya estaba certificación... Y ya se puede decir... Este... Se hicieron pruebas... De... Trabajo... Trabajar sin luz... Y dejar un equipo... Montado sin luz... Y que... Cuando llegara la luz... Que sucediera... Lo que sucediera... Este... Salió funcionando lo más bien... Lo probé los otros días... Que fui a trabajar... Y está funcionando... Perfectamente bien... Este... En el... En la lancha de Teragua... Sonaba muy bien... Eh... Estaba bien clarito... Y de una vez... Pues aprovecho y confirmo contigo... Este... Estamos... Este... Pendiente para el miércoles... ¿Verdad? Pues... El set... El set... El set... Para el filmado... Yo confío que todo va... A... Si van a salir... Ok... Pues estamos... No hay problema... 7 de 3 Luis... Eh... Gracias por salir en esta noche... Buenas noches a ti... Este... 7 de 3... Seguimos por aquí con... Eh... Whisky Papa 4... Víctor Whisky... Adelante Milton... Él está por el calling... Eh... Todo lo que están escuchando... Eh... que sale Milton, que está por el calling. Adelante, Whisky Barra 4, Víctor Whisky, Milton. Gracias, NET Control, saludos a los muchachos, espero que tengan bonita semana, que tengan, bueno, que tengan una derrama de bendiciones, es lo más que les puedo decir, que las palabras que me vienen a la mente, gracias a Luis, a KP4, a Oliva, Bravo, Alfa, porque siempre me recuerda, dice, mira, acuérdate, acuérdate el net, conéctate, así que gracias, Luis, por siempre enviarme ese mensajito, así que nada, gracias por la oportunidad, 73, te entrego para TRANET Control, bendiciones, WP4, Víctor Whisky, desde Houston, a 47 grados. Es 47, no se puede estar en camisa, para que tenga una idea, aquí, hace ya un fresquito, un fresquito, como dicen, fresquito navideño, pero todavía no sé ni a qué temperatura está aquí, déjeme verificar, déjeme buscar el teléfono, el teléfono, yo tengo un chota aquí al lado mío, que es el teléfono, mira, está en 81, ahora mismo, en 81 aquí, es una temperatura, pues, bien agradable, dentro de la casa, pues, tiene que estar como en 73, pues, tengo el aire prendido, así que está un poquito más fresco, pero afuera, cayó ahorita un aguacerito y refrescó algo, así que nada, Milton, gracias por hacerte presente, 73, muy buenas noches, esta es la Kilo, Papa 4, Romeo Delta, Net, Radio Operadores del Este, hoy, 21 de noviembre, del 2022, recordatorio, DQ Worldwide, CW, noviembre 26, 27, el 2022, desde la 00 UTC del sábado hasta las 23.59 UTC del domingo, el CQ Worldwide es el, la competencia de radioafillado más, más grande en el mundo, sobre 35.000 participantes, eh, se, se van a, a, a las ondas radiales, en este último fin de semana de noviembre, hablando que sobre 35.000 participantes en el aire, en las ondas radiales, en las ondas de radio, de 35.000 son bastante, uno dirá que no, pero hay bastante, pero todavía no compara con la cantidad de radioafillados que en sí hay en el mundo. Adicional a eso, eh, tenemos a nuestro presidente, Rafael Bonano, KP3 Víctor, enero 21 y 22, Vota a las Américas, activación de plaques, que pendiente a esa, a ese vota, va a haber otras estaciones de centro y suramérica también activando, este, vota esos dos días. Eh, tenemos la reunión el día 3 de diciembre, el, por ejemplo, Víctor, comunicación, satélite al modo FM, y cuando él dice comunicación satélite al modo FM, eso es que para ese día parece que va a pasar un satélite bueno, y me imagino que él llevará la, la exhibición para los que le interese aprender a trabajar con satélite, muy buena oportunidad. que anímese, que la radiofición tiene de todo y para todo. Aquí, Lopapá, 4, radio, alguna otra estación que quiera ser de presente. Radiooperadores de este, alguna otra estación que quiera ser de presente. Lopapá, 4, Oscar, Sulu, buenas noches. Ok, Silvio, muy buenas noches, recién, fuerte presente. Con Silvio, lo veo tres estaciones. Si puede salir ahora, pues, adelante, que no lo copien. Charlie, Río, K4, Lima, en Charlie. Copie, Charlie, Romeo, solamente Charlie, Romeo, adelante. Kilo, Papa, 4, Lima, Charlie, Romeo, Kilo, Papa, 4, Lima, Charlie, Romeo, Luciano. Whiskey, Papa, Tring, Gold, Whiskey, Buenas noches. Ok, tengo por aquí, eh, 2P4, Oscar, Fostrosul, tengo K4, Lima, Charlie, Radio, Luciano, y tengo Whiskey, Papa, 3, con Whiskey. Alguna otra estación. Ok, adelante, Silvio, Whiskey, Papa, 4, Oscar, Fostrosul. Buenas noches, solo para serle presente por ahí, saludar a todos los que están por ahí en Frecuencia, y lo que sé que es Buenet por ahí, pero por acá la escucha, 7P3. Ok, gracias, Silvio, para serte presente, muy buenas noches. Ángel, KP4, Lima, Charlie, Radio. Ok, Silvio, Papa, 4, Lima, Charlie, Romeo, Luciano, de Aguadí, tengo tráfico, 7, 3. Ok, Luciano, gracias, salud, 273, buenas noches. Adelante, Ángel, Whiskey, Papa, 3, Gol, Whiskey. Ok, chavos, que todo. Este, para dos o tres cositas, como siempre, un noticia que salió hace una base de que la posición de director estaba competida para la división sur, es a la que nosotros pertenecemos la verdad que ha sido horrible. Y les salió la noticia de que el Baker, el primer 4 Mike Bravo, fue re-elegido, re-elegido, como director de la industria sureste del ARRL. Así que va a tener la posición por tres años, le ganó sobre James Quirov4, quien de hecho era el vice-director, contra John Griscao, Quirov4, director 9. Y que el vice-director nuevo, vice-director nuevo va a ser Jeff Beale, Whiskey Alpha 4, Alfa Whiskey, que no está nuevo porque él había estado ya en la vice-directoría de la Divi, como tal. Los otros que estuvieron participando eran Andrew Milu, Quirov4 Lima, Whiskey Romeo, Neil Zulmeyer, Quirov4 Eco Alpha, y Joseph Tilly, perdón, 9.4 Sulu, quedó en cuarto lugar. El avión también ya ha sido el director de la industria sureste, como tal. La otra cosita es que quiero recordarles a todos, ya en menos de dos semanas, exactamente, el 3 de 1922, fue que salió Duruca Radio al aire, siendo la quinta extensión en el mundo, segunda en Hispanoamérica. Aquí, pues, hay que también recalcar, el primer gerente general, Joaquín Augusto, antes de tomar ese cargo, se había aficionado con los indicativos 4, Juev4 Eco, que se pasaba porque eran así los indicativos que empezaban por el número de área y dos letras, tres letras en ser necesario, y que fundó el Puerto Rico Radio Club para poder, entonces, encaminar a aquellos que estaban interesados en esto nuevo de la radio. Así que, vamos adelante, vamos a dar, no sé por ahí, uno que se va a dar, por el movimiento de la industria de Puerto Rico, estamos también haciendo invitación ustedes, y también, si ustedes estén haciendo alguna actividad conmemorando eso, sería bueno. Bueno, yo sé que estamos un poquito en corto de tiempo, pero, esto, o sea, no podemos separar que primero estaban los radioficientes, van a tener la radio comercial. Y, una última nota. ¿Qué tal, bien para ti, este, este, Félix? Yo estaba chequeando y descubrí una página en Facebook de tarjetas QSL, contra el AKP-4 Romeo Delta, pero, esto es una tarjeta confirmando un contacto con Wii 8 Yankee Eco Lima, para el año 1956, es más, exactamente, en el año 13 de 1956. ¿Y quién tenía estas letras antes? Esta letra antes lo tenía Antonio F. Calaf, que vivía en Manantí, Puerto Rico. Yo, a ver si te he puesto el envío por, por, este, Messenger o por texto, pero, cuando lo veía, yo, esta es la letra de Félix, espera bien. O sea, que muchas de las personas que tienen este, AKP-4 por dos letras, pues, ya habían sido anteriormente utilizados, como tal, para que tenga referencia, como tal. Eso es lo que tengo por acá, Félix. Saludos a todos y cualquier cosa que estamos por aquí todavía. En el control, que P4 Romeo Delta, Whisky, Papa, 3, 4, Whisky. Ok, gracias, Ángel, por la información y por eso que me acabas de decir. Y, yo he estado, que ahí vean, los callbooks que tengo, nunca me han, no, no he podido abrir, pues, son viejos y no sé qué número lee la máquina. No sé si es la máquina o... Ahora voy a aprovechar, después que termine aquí el net, voy a aprovechar y abrirlo. Sí, pero, este, Antonio Calaf, eso me lo digo, el doctor Jonas, el doctor Jonas era un psiquiatra de acá, del área de Fajardo, él vivía en Humacao, y él escuchó mil letras, en telegrafía en 15 metros, y me llamó, porque él dice que se le pararon los pelos cuando él escuchó el AKP-4 Radio Delta, que sabía que eran las letras de su amigo, que había fallecido ya. Lamentablemente, creo que un año después, al próximo año, pues, el doctor Jonas también, pues, falleció. No recuerdo las letras del, pero sí, tuve la oportunidad de contactarlo con el 15 metros CIDOW, y después no fuimos a Afonía, casi no nos escuchamos, pero pudimos tener una conversación, y ahí fue que él me explicó eso, este, pero así yo creo que él era ingeniero, agrimenzor, algo así era, el doctor, el doctor, creo que era el doctor Antonio Calaf, así que nada, angelito, si no tiene nada más, pues, muchas gracias, 7 de 3, y muy buena la información, adelante. Ok, Ferry, este, te lo envié por mensaje de texto, la foto, para que lo viera, es lo que tengo por acá. Me la verifico ahora. Bueno, esta es la Kilo, Papa 4, Romeo Delta, son las 8 y un minuto de la noche, y alguna otra estación que esté por ahí para dejarla registrada en el log. Adelante. No habiendo más estaciones para reportarse, se reportaron hoy 22 estaciones, incluyendo nuestro presidente, 23 estaciones, perdón, incluyendo a nuestro presidente, que se comunicó por WhatsApp, ya que él tiene unos compromisos los lunes en horas de la noche, y ya se había excusado que no puede estar corriendo los nets. Así que estamos aquí bateando, como dice David Heater, vine corriendo de donde estaba para no ir a correr el net. Así que los que se hicieron presentes en la noche de hoy son, KP4, Alfa Radio Papa, Whisky Papa 4, Sierra India Yankee, KP3, Delta Fostro, Whisky Papa 4, Radio Bravo Sierra, Whisky Papa 4, Sierra Hotel Whisky, Whisky Papa 4, Quebec Alfa Golf, Whisky Papa 4, Papa Bravo Sierra, Kilo Papa 4, Juliet Fostro Radio, Kilo Papa 4, Papa Noviembre Papa, Whisky Papa 4, Whisky Papa 4, Sierra Quebec Kilo, KP4, Delta Radio Bravo, Whisky Papa 4, Oscar Bravo Zulu, Whisky Papa 4, Quebec Bravo India, Whisky Papa 3, Alfa Whisky, NP3, Mike Juliet, NP3, Charlie Bravo, NP3, Alfa, KP4, Lima Bravo Alfa, Whisky Papa 4, Victor Whisky, Whisky Papa 4, Oscar Fostro Zulu, KP4, Lima Charlie Radio, Whisky Papa 3, Gold Whisky y KP3, Victoria. Buenas noches, 7-3 a todos. Estamos por concluido el net en la noche de hoy. 7-3 a todos. Si te gustó el contenido, deja tu comentario y dale like, comparte con tus amigos para que otros puedan disfrutar del contenido. Gracias, 7-3.